Bienvenidos a Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y esta vez quiero platicar con ustedes acerca de la marca más famosa de zapatos, tanto de hombre como de mujer. La marca que todo mundo conoce, la marca que no ha podido ser desplazada por nadie, la marca que no ha podido ser ocupada ni mandada a un segundo lugar, la marca que en todo el mundo, ahí sí literalmente en todo el mundo se conoce, la marca Ferragamo de Don Salvatore Ferragamo. Vamos a ver su historia, vamos a ver cómo a través de los zapatos Ferragamo, muchísimas actrices de Hollywood lograron subir su porte, su estatura y hacerse famosas a la vez que hacían famoso a Don Salvatore Ferragamo. Y vamos a hablar también acerca de los mocacines clásicos de Ferragamo, los que llevan el ganchiño al frente en metal, que es su característica principal y que muchísimos zapateros han invitado para tratar de entrar a ese mercado, que es un mercado exclusivo de la marca Ferragamo. La marca Salvatore Ferragamo puede presumir de ser una de las más veteranas del prestigioso Made in Italy. Fundada en el año 1914 por un zapatero de un pequeño pueblo de Italia meridional, emigrado a los Estados Unidos, concretamente a Hollywood, en vez de inventar juegos con los otros chicos de mi edad, yo jugaba a trabajar. Con estas palabras recordaba a Salvatore Ferragamo en su autobiografía titulada Zapatero de Sueños cómo abrió su primera tienda de zapatos en Bonito, cuando tan solo tenía 12 años. Con la industria del cine dando sus primeros pasos, Salvatore aprovechó la oportunidad que se le brindaba y creó el calzado de algunas de las actrices del momento, como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Betty Davis, aumentándose su fama y su prestigio. Desde entonces, el éxito y reconocimiento de la firma no han hecho más que aumentar sin perder un ápice del glamour y el estilo que caracterizaban a las primeras creaciones de la casa italiana. Tras cumplir con su sueño americano, Ferragamo regresó a Florencia y fue allí donde comenzó a gestarse su fama de visionario. Una vez fallecido el fundador, sus herederos se encargaron de la gestión y expansión del negocio hasta la llegada, en el 2008, de la canaria Cristina Ortiz, fichada para dotar a la ropa de un protagonismo históricamente ensombrecido por los accesorios. Les voy a dar un poco de historia. 1889. Nace Salvatore Ferragamo, el undécimo de 14 hijos, nacido en una familia de campesinos en un pequeño pueblo cerca de Nápoles. 1914. Salvatore Ferragamo se traslada a California para hacer carrera como zapatero de las estrellas. 1927. Ferragamo regresa a Italia, concretamente a Florencia, para desarrollar su marca. 1938. Crea la sandalia Rainbow para el papel de Judy Garland en El Mago de Oz. 1947. Diseña la sandalia Invisible, creación por la que obtiene el Neumann Marcus. 1953. Es el responsable del diseño del estileto de 11 centímetros que luce Marilyn Monroe en Los Caballeros las que tienen rubias. 1960. Muere Salvatore Ferragamo. 1978. La hija de Salvatore, Fiamma, crea las manoletinas Vara, una de las emblemas de la marca y un histórico dentro de la industria del calzado. 1995. Se crea el Museo Salvatore Ferragamo, dedicado a la figura del fundador. 2012. Salvatore Ferragamo protagoniza el primer desfile de moda celebrado en el Museo del Louvre de París. Giselle Bundgen protagoniza la campaña de verano de la firma. 2013. Se inaugura en el Museo Salvatore Ferragamo una exposición llamada El Zapato. Esto es todo lo que por hoy les puedo decir acerca de la marca Ferragamo. Puede ser que haya más temas acerca de la historia. Hay actualizaciones que después veremos en otros vídeos. Y por lo pronto les agradezco la atención. Y les recuerdo darle like a mi vídeo. Suscribirse al canal. Pulsar el renglón de únete. Y tocar la campanita para saber que hay un nuevo vídeo en el aire. Muchas gracias. Gracias. Gracias.